¿Qué tal? Buenos días. Yo me llamo Jorge. Soy de la comisión del Club El Trébol, el vicepresidente y el coordinador del fútbol infantil y de las actividades deportivas del club. Y bueno, si quieren conocer un poquito más, los invito. Esta es su casa, venga, pase. Podemos comenzar con el mural que se llama Mitología Porteña, invitados por artistas del barrio. Seguimos con las camisetas de los chicos que integraron, que todos estos chicos jugaron en primera. Rodrigo Belón, Alan Difonti, Iván Príncipe, Iñaki Milanesi, todos estos chicos jugaron para el trébol y debutaron en primera división. Y quiero resaltar y recalcar el cuadro que nos regaló, para mí, a mi entender, el mejor artista plástico de todo Parque Chas, que se llama Norberto Particone. Un orgullo, un orgullo para nosotros contar con semejante cuadro. También quiero recalcar y decir las otras actividades, como por ejemplo tenemos un centro de jubilados, se llama Corazón Solidario, una escuela de taekwondo a cargo del ex, que es un crack. Acá tenemos boxeo, escuela de boxeo de Diego Quintana y el fútbol infantil a cargo mío. Tenemos tres ligas y quiero también nombrar el fútbol femenino que nos sombra con cada actuación. Bueno, y ahora les voy a mostrar una de las mejores partes de nuestro club. Venga, síganme. Y acá, en nuestra cancha, se produce la fiesta, la fiesta del barrio, la que todos quieren, la fiesta del trébol. Primero vienen los más chiquititos, los cueritos son divinos, nos llaman el alma de felicidad. Aviso de la banda, esta banda, esta zona. Nati, por favor, Nati, por favor, Nati, Nati, para arriba, mamita, para arriba, cuida la bandera que vas a quemar. Nati, para atrás, Nati, para acá. ¿Tinititos se encuentran ahí? Bien, bien. Y fuerte el aplauso para ellos. Fuerte la clase para los que nos presentan. Para los más grandes también. Para toda nuestra familia de trébol. Bien, 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 bien. Fuerte el aplauso. Bien, bien. Hola, chicos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.